Hola, soy Erick del Castillo. Bienvenidos a Los Huevos no son al gusto, despertando sin censura, con mi hija Verónica del Castillo. Espero que les guste, pero sobre todo, que les sirva. Hola, amigos, ¿cómo están? Hoy tengo el gusto de presentarles un libro que me encanta el nombre, Tu Vida en Disfrute. Se encuentra hoy aquí el conferencista, coach, autor de este libro, Tu Vida en Disfrute, mi querido amigo José Atle. Bienvenido, José. Vero, agradecido mucho el poder estar aquí y agradecido mucho por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cuánto tiene este bebé? Tu segundo bebé, porque ya tienes una hija maravillosa. Exactamente, es mi segundo bebé y yo le llamo el tercero, porque el mío, mi bebé de yo mismo, wow, es un camino muy interesante. Y tuve la fortuna de poderlo publicar y lanzar a finales del mes de noviembre. Entonces fue un momento interesante, porque se cruzaron las fiestas sembrinas y mucha gente lo aprovechó para hacer un regalo. Y para mí lo bonito, Vero, es que sea un regalo que pueda recordarles a la gente lo verdaderamente que somos, que no somos estrés, que no somos enojo, que no somos crítica, que no somos juicio. Que realmente el regalo es recordarnos que somos esa paz que vive en nosotros, que somos esa fuerza que vive en nosotros, que somos esa alegría que vive en nosotros, que somos esa seguridad que vive en nosotros y esa abundancia que vive en nosotros. Entonces un recuerdo para recordarnos que ya somos absolutamente todo eso. Recordarnos lo que el alma ya lo sabe, pero que a veces pues la inconsciencia lo olvida. Tu vida en disfrute, una guía práctica para vivir en plenitud y bienestar. A ver, dime una cosa, ¿cómo disfrutar todas las experiencias, ya sean positivas o negativas, dolorosas o alegres? ¿Cómo disfrutas una experiencia dolorosa, José? Qué buena pregunta, Verónica. Y de hecho hay una frase en el libro que me conecta mucho, que es, ¿cómo encontrar el disfrute dentro del no disfrute? Y en mi camino y en mi experiencia ha sido de la siguiente manera. La vida decide, la vida, Dios, el universo decide que tenemos que vivir todo tipo de experiencias. Experiencias, como le dicen, positivas, que son las que nos llenan de alegría, de júbilo, de bienestar. Y también lo que le dicen experiencias negativas, que son las que nos generan dolor, tristeza, angustia. Sin embargo, esas dos experiencias existen. ¿Y por qué? Nos recuerdan lo que hay adentro de nosotros. Nos recuerda que hay alegría, pero también hay tristeza. Que hay gratitud, pero hay dolor. Que existe todo eso adentro de nosotros. Y para mí, el cómo encontrar el disfrute es cuando podemos integrar en cada una experiencia, Vero, una palabra que es muy poderosa. El aprendizaje. Si a mí la vida me manda una enfermedad, que algunas veces es dolorosa, incómodo, incluso tengo que desembolar un cierto recurso económico, no me permite hacer mis actividades al día al día. Y si yo le encuentro el aprendizaje de esa experiencia, la voy a empezar a disfrutar. Oye, ¿para qué la vida me mandó esta experiencia? ¿Qué me quiere recordar? Que tengo que cambiar un hábito, que tengo que cambiar un pensamiento, que tengo que cambiar algo en mi vida. Entonces, yo digo, ¡guau! Entonces, esta experiencia me está sirviendo para recordarme algo que tengo que cambiar para que mi cuerpo se alinee y se centre. Entonces, la respuesta es, cuando yo veo todas las experiencias de vida como un aprendizaje, yo puedo empezar a disfrutar absolutamente todo en mi vida. A ver, yo he comprobado que aún en las adversidades más grandes que he atravesado, mira que estoy atravesando una a nivel familiar, siempre hay algo que agradecer. Exactamente. Y ese es un elemento que yo menciono en el libro, el agradecimiento. Hay estudios que demuestran que cuando uno agradece las circunstancias de tu vida, se detonan ciertas sustancias en el cerebro, como la serotonina, etcétera, que esa sustancia te hace sentir bien. Y como tú bien dices, es el agradecer lo que la vida te está diciendo que tengas que vivir. Te voy a compartir una experiencia personal. O sea, aceptación básica. Y aceptación, y ese es el otro elemento del libro, la aceptación. Porque para poder agradecer, primero tienes que aceptar. Yo en su momento tuve una… Sí, porque el que no acepta, rechaza. ¿Estás de acuerdo? Y cuando rechaza, hay dolor, hay sufrimiento, hay crítica, hay juicio. Lo que resiste, persiste. Exactamente. Y esa es una fórmula comprobadísima. Y en mi experiencia, cuando yo tuve en su momento un divorcio, que hoy le llamo una transformación de familia, en ese momento yo estuve de víctima, no aceptaba nada. Yo también. Y era muy doloroso. Era muy fácil señalar al del frente. Uh, al del frente y a todos tenía la culpa, excepto, ¿sabes quién no tenía la culpa? Yo. Yo era nada más el que andaba, pero vivía en mucho dolor. Pero la víctima es el otro lado de la moneda del ego. Exactamente. De un lado es la soberbia, del otro lado es la víctima, pero finalmente es ego, ¿estás de acuerdo? Es totalmente ego. Entonces yo en ese momento había dolor y posteriormente, cuando transformé mis creencias, dije, wow, la vida, y fíjate cómo ahora yo lo digo, muy amorosamente me envió esa experiencia para recordarme quién soy y poder transformar cosas que hay dentro de mí. Entonces me la mandó muy amorosamente. Entonces hoy en día agradezco esa experiencia de dolor en su momento. La agradezco, porque en base en esa experiencia empezó a transformar mi pensamiento, mi conciencia, y muchas cosas que estaban en mi entorno. Entonces yo a la gente lo que le invito, Vero, es que cuando esté viviendo una experiencia de dolor, sí vivamos el dolor. Hay que sentir, no hay que negar. No, al contrario. Y el proceso de sanación es sintiéndolo. Oye, ¿tienes tristeza? Siente tu tristeza. ¿Tienes dolor? Siente tu dolor. Nada más no actúes, porque luego cuando uno actúa... Sí, sobreactuamos, a veces exageramos. Sobreactuamos y decimos cosas que no... Es que a veces somos bien dramáticos. Dios, yo era bien dramática. Y a mucha gente le encanta ser dramática, por una cuestión de victimeza. Es un protagonismo maravilloso para llamar la atención. Exactamente. Como no puedo ser responsable de mí mismo, hago un show para llamar la atención de los demás. Ah, y ahí ya me siento un poco mejor. Entonces sí, yo invito a la gente a que sienta, Vero. A que sienta la alegría, la gratitud, pero que sintamos los dolores y la tristeza. Porque cuando sentimos, Vero, es cuando podemos sanar. Y al sanar, aceptas. Y al aceptar, agradeces. Claro. Si no lo integras, no lo trasciendes. Exactamente. Y es esa gran invitación. Porque muchas veces en esta conciencia colectiva, ¿qué hacemos? Nos sentimos tristes, angustiados y depresivos. Y vamos a tomar algo, o vamos a buscarnos mujeres, o nos vamos a buscarnos hombres, o nos metemos en el ejercicio excesivamente, o en el trabajo excesivamente. Entonces, no afrontamos eso que hay adentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros afrontamos de una forma cariñosa, amorosa y benevolente, vamos a poder disfrutar lo que hay adentro de nosotros. Incluso esos dolores y esas tristezas. Esa compasión que yo le percibo a José viene de su práctica de budismo. Así es. De ahí viene, eres coach de vida, eres coach espiritual. Así es. Entonces, estuviste, pues, haciendo como yo, un pequeño turismo espiritual. ¡Wow! Un turismo. Hemos platicado, ¿verdad? Hicimos varias cosas hasta llegar donde estamos. Y hoy, la idea de este programa es precisamente dar herramientas, como lo es tu libro. Es una gran herramienta. Y aquí dice, habla de superación y desarrollo personal espiritual, aplicar en el día a día. La verdad es que está muy sencillito el libro. Estoy viendo, pues, pensamientos, highlights, lenguaje muy sencillo, muy coloquial. Está delgadito, lo pueden conseguir. Nos escuchan mucho en Estados Unidos. ¿Dónde se puede conseguir allá? ¿O es solamente online? ¿O es solamente e-book? ¿O solamente en México físicamente? Físicamente lo pueden conseguir. ¿Se pueden decir nombres? Sí. Sí, se puede conseguir en Sambors, en Ganti, en Porrúe y en el sótano. Y a su vez, también la gente que está en Estados Unidos o en algunos otros países, lo puedes conseguir por medio de Amazon, lo puedes conseguir por medio de iTunes y por medio de Google Play. Entonces, hay tres plataformas electrónicas que se puede conseguir también en el libro. Algo bien interesante. A mí me encanta tener dosis de paz en el día, en medio del Ross y del ajetreo, y de que las redes sociales y todo lo que tiene que ver el celular nos come y nos hacemos adictos a ello. En medio de esa adicción o ese rush, tener esas dosis de paz. Entonces, yo les recomiendo seguir a José en Twitter y en Instagram porque sube frases maravillosas. Por ejemplo, son frases muy sencillas. Si miras dentro de ti, encontrarás todas las respuestas que necesitas. En otra me encontré esta frase. Te invito a pensar menos y sentir más. Sí. Esa me encanta. Y lo pueden encontrar en Twitter como arroba joseatlds. Así es. Y en Twitter lo encuentran, perdón, en Instagram lo encuentran como jose.atl, es A-T-L. Y en Facebook también. En Facebook, joseatld. Así es. Ok. Y, bueno, también quiero que me digas cómo fue tu transformación cuando empezaste con este malestar interno o los maestros de vida con los que te topaste, que te hicieron, pues, de alguna manera, sufrir. Ellos no te hacen sufrir, eso es opcional, pero vienen momentos dolorosos y el sufrimiento es opcional. Así es. ¿En qué momento eliges tú cambiar de camino y empezar con esta ruta espiritual? Guau, qué buena pregunta, pero vinieron de muchos aspectos. La vida me dio la fortuna de conocer muchos países, muchas culturas, y darme cuenta que el ser humano, independientemente de donde vivamos, buscamos el bienestar. Es lo único. Y me dio la gran fortuna de crecer en Cuernavaca, de estudiar ciertas carreras, de trabajar en ciertas empresas. Entonces, hubo muchos momentos de alegría y de bienestar que me ayudaron. Y, sin embargo, esos momentos que tú dices de dolor fueron tres, pero fue un vacío que había en mí, a pesar de que económicamente estaba bien y que tenía un cierto equilibrio en mi vida, pero había un vacío muy fuerte en mí. Posteriormente a la vida me mandó un divorcio y me mandó una quiebre financiera. Entonces, se juntó mi vacío con el divorcio y con la quiebre financiera. Pérdidas por todas partes. Por todas partes. Pero fíjate, ahorita te dijiste una palabra muy interesante. Pérdidas. ¿Y por qué fueron pérdidas? Porque yo en mi pensamiento tenía la creencia de que yo era mi matrimonio, que yo era mi hija, que yo era la empresa, que yo era mis amigos, que yo era la abundancia económica, que yo era todo eso. Entonces, la vida me dijo muy amorosamente, a ver, José, la vida no es eso. ¿Ok? Es una parte de, pero tú no eres eso. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Pero tú no eres eso. Entonces, te voy a mandar a quitarte todo eso para que recuerdes realmente quién verdaderamente eres. Entonces, esa experiencia me llevó irme dos años a Matlán, a Tepostal en las montañas. Amo a Matlán. Yo empecé ahí mi desarrollo espiritual. ¿Qué energía tan maravillosa? Se pone que ahí nació Quetzalcóatl, según la leyenda. Y de hecho, ahorita vengo de ahí, que ahorita la vida me regaló, me dio un gran regalo, que fue ese ver ese amanecer hoy en esas montañas tan mágicas. Ha venido gente del Tibet. Sí, es correcto. Viene gente del Tibet a Matlán. De Tailandia. Esto se considera como el chakra corazón del mundo, ¿es correcto? Así es. Es uno de los centros energéticos más importantes de todo el mundo. A ver qué día pueden ir a Matlán de Quetzalcóatl. Es un vórtice energético. Han venido gente de la NASA a medir con aparatos la energía y la vibración de ese lugar. Así es. Y es como si fuera el Triángulo de las Bermudas. Así es. Energéticamente y energéticamente con energía de sanación, porque hay otras energías un poquito más densas o más negativas. Y la vida me puso en ese lugar dos años. Entonces, conocí a muchos chamanes, muchos riquistas, gente que trabajaba con medicinas, etc. Y en ese lugar, entonces, me recordó quién realmente soy. Que realmente mi felicidad, mi paz, mi alegría, mi armonía, mi gratitud, están adentro de mí. Y no tengo que depender de todo lo externo para poder ser. Entonces, fueron esas tres experiencias que me las mandaron para recordarme qué realmente somos y dónde podemos encontrar la felicidad, la alegría, la paz, la armonía duradera. La que está adentro de nosotros. Encontramos luz en la oscuridad. Sí, exactamente. Es un camino. Pero sin embargo, yo también digo a la gente. No necesariamente. No necesariamente. Para poderlo experimentar y vivir, sí necesitamos poder, para poderlo sentir y experimentar, sí necesitamos vivir las dualidades o los polos. Pero sin embargo, una vez que ya los viviste, entra a la conciencia y dices, ¿en dónde quiero estar el mayor parte de mi tiempo? Llámale en la oscuridad o llámale en la luz. Entonces, yo he elegido abrazar esos momentos de dolor, de angustia que hoy en día todavía sigo teniendo porque soy un ser que estoy en proceso de aprendizaje. Pero sin embargo, sí, elijo y decido estar los menos momentos en esa oscuridad que tú dices, Vero. Y como dice la canción, solo se vive una vez. Sí, y hay que aprovechar. A ver, estas preguntas me encantan. ¿Eres amigo o enemigo de tus pensamientos? ¿Cómo hacernos amigos de nuestros pensamientos? ¿Podemos elegir qué pensar realmente? ¡Wow! Es una pregunta muy polémica. En medio del caos. Yo creo totalmente y contundentemente que sí podemos. ¿Y por qué? Porque prácticamente nosotros somos algo más arriba de nuestros pensamientos, Vero. Somos conciencia. Y cuando nos podemos ver así, podemos elegir qué tipo de pensamientos poder generar para una situación. Te comparto, ahorita estuve en un Temazcal la semana pasada y me entraban, y fue un Temazcal Guerrero. Y me entraron muchos pensamientos de angustia, de temor, que no iba a poder, etc. Entonces yo dije, no, yo tengo la capacidad de elegir mis pensamientos. Entonces yo elegí pensamientos de que iba a estar tranquilo, de que iba a poder con esa situación de calor, que iba a poder con esa situación de miedo a la oscuridad. Entonces yo me puse los pensamientos que a mí me servían para vivir esa experiencia y vivirla de una manera mucho más positiva. A mí me dio claustrofobia cuando me metí a un Temazcal. Es muy retador. Y que esa claustrofobia viene un pensamiento. No, y viene, o sea, invoca al vientre materno. Al vientre materno, sí. Y ahí te remonta a ciertas cosas que uno vive ahí. Pero yo sí creo que uno puede elegir los pensamientos que quieres ante las situaciones que quieres. ¿Y cómo lo haces? Tranquilizándote, Vero. Cuando estás en un momento de crisis, de angustia, de dolor, yo invito a la gente a que respire. Con esa respiración entran la tranquilidad, con la exhalación sale la angustia. Y en esa tranquilidad es donde uno puede elegir cómo vivir las experiencias que estás teniendo y sentirte más tranquilo y actuar en una manera mucho más alineada al amor. ¿Vienen tips para meditar en tu libro? Sí, vienen tips de respiración y meditación. A ver, a ver, José, pero todo lo espiritual parece estar de moda. Platícanos específicamente qué hace un coach espiritual, en qué consiste, en qué se va a hacer así rápidamente y cuáles son los resultados que el coaching espiritual espera de la gente. Ah, sí, qué buena pregunta. Prácticamente el coaching es, nos vamos de un punto A a un punto B. Y un coach espiritual es, yo llamo vivir todo lo que estás viviendo en tu vida en aceptación, con apertura y con agradecimiento. Y prácticamente yo me enfoco mucho a que la gente pueda vivir su vida, y como tú dijiste, su única vida que tenemos, en paz y en alegría, que para mí son dos elementos muy poderosos, vivir en paz y vivir en alegría. Y aceptar todo lo que nos está pasando en nuestra vida, porque tiene una razón de ser. Todo tiene una razón muy poderosa. Entonces, yo acompaño a gente en procesos que están viviendo dolor, para llevar a una tranquilidad. Que están viviendo procesos de frustración, para llevar a una aceptación. Que están viviendo procesos de angustia, que incluso los llevo a una alegría. Entonces, eso para mí es una transformación espiritual. Conectar con lo que realmente somos, Verón. Pues para eso te traje, para que nos reconectaras, para que recordemos de dónde venimos y quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, Plenitud y Bienestar, ese es, yo creo que la voluntad de Dios y de nuestro poder superior. Ya saben, tu vida en Disfrute, una guía práctica para vivir en plenitud y bienestar de José Atl, Editorial Selector. Así es. Y bueno, lo pueden seguir en arroba José Atl D.S. En Twitter. En Twitter y en Instagram, José.atl y en Facebook, José ATLD. Muchísimas gracias por presentarnos este libro hoy. Al contrario, Vero. A ver si nos vemos pronto, ¿no? Cuando gustes y cuando las energías decían que tenga que ser así, yo tendré la apertura y la disposición para estar aquí. Invítame a Matlán, que hace mucho que no voy. Con muchísimo gusto. Disfruto mucho, hay varios espas que me urgen. ¡Wow! Con muchísimo gusto. Y ahí yo comparto en una ecualdea, que es la primera ecualdea en Latinoamérica. Y es un lugar rodeado de montañas, rodeado de cascadas, rodeado de jardines, de naturaleza. ¿De dónde están los tipis? Cerquita de los tipis. Exactamente. Yo también soy reikista. Supongo que reikistas son los que damos reiki. Exactamente, más o menos. Hay que comparten su poder de la maravillosa y expansiva energía. Energía universal es lo que significa reiki. Pues yo agradezco a los astros que se han alineado hoy para que estuvieras hoy aquí. Muchísimas gracias. Se te quiere. Igualmente, Vero. Y respeto mucho tu transformación y tu caminar espiritual. Te lo agradezco mucho, Vero. Gracias, amigos. Llegamos al final. Pásenla bien. Y a poner en práctica todo lo que escuchan aquí. Porque pues la fe sin obras es fe muerta. Necesitamos acción. Gracias. Pásenla bien. Bendiciones. Te esperamos el próximo lunes en Los Huevos No Son al Gusto con Verónica del Castillo. O encuéntranos en www.loshuevosnosonalgusto.com. ¡Gracias!